Bien y seguimos con más información en este caso para poder hablar de las actividades que desarrolla Pan American Energy en las localidades donde opera la compañía. Se viene caraycir con el mes del niño el próximo lunes 3 de agosto, única función destinada para Pico Truncado que va a complementar la de otras seis presentaciones en diferentes localidades donde particularmente la operadora petrolera tiene su marco de responsabilidad social. Es así que ha acordado ya hace algunos años PAE y la Municipalidad de Pico Truncado en llevarlas a cabo. Quien realiza el reparto de las entradas es la Dirección de Cultura en Gobernador Gregorio Cirquiza. Nosotros dialogamos con su titular Cristian González. Tenemos previsto este próximo lunes a partir de las 18 y 30 horas en el complejo municipal la presentación de un espectáculo para chicos justamente la llegada de Caray Circo. Esto se hace con una coordinación y un trabajo en conjunto con la gente de PAE en la cual obviamente le mandamos un abrazo muy grande porque ellos están presentes todos los años con las actividades en lo que nos compete el Día del Niño, un mes de agosto que tenemos bastante actividades para presentar. Y bueno, más que nada Caray Circo viene a visitar Pico Truncado y está haciendo un recorrido a nivel nacional. Es un gran espectáculo para todas las edades, pero principalmente para los más pequeños, para los más bajos. Y bueno, se van a estar presentando este lunes a partir de las 18 y 30 en el complejo municipal. Por ahí es bueno informar a los vecinos que pueden retirar las entradas aquí en Dirección de Cultura en Gobernador Gregorio Cirquiza. Son sin costo, pero bueno, con ubicación. Nosotros lo que estamos buscando justamente es que vayan todos en forma ordenada y prolija y puedan disfrutar del espectáculo. La presentación estará dirigida a toda la familia. Habrá una función con entrada gratuita en nuestra localidad que será el próximo lunes 3 de agosto. Es en el marco de los festejos por el Día del Niño y como parte del programa de apoyo integral a la educación y la cultura donde Pan American Energy informa que estará presentándose la gira de Caray Circo. Como recordamos, será el lunes 3 de agosto. Caray Circo es una compañía que brinda espectáculos donde se mezclan las técnicas del clown y la del circo moderno con humor y con elegancia. Sus cuadros son extraordinarios, únicos y entretenidos, con originales juegos de formas, acrobacias, malabares, equilibrios y mucho humor, lo que asegura la diversión en todo momento. Entre sus números, el más impactante es sin dudas el Hombre Globo, una increíble rutina realizada por el artista Rudy Güemes que dejará sin aliento a grandes y chicos. Las funciones se van a presentar de acuerdo al siguiente cronograma. En Pico Truncado, que es la que más nos interesa, será el próximo lunes 3 a las 18.30 horas en el Complejo Deportivo Municipal, Gas del Estado. Las entradas se pueden retirar en la Dirección de Cultura Gregorio Surquiza a partir de mañana, por supuesto, entre las 9 y 14 horas.